Joder, ¿qué pasa? Esto, ¿no? La moto, la moto pilla que flipas, tío Eso sí, como te caigas Eso Como te caigas, estás muerto ¡Oh! Eres cojonado, tío Eres lo mejor que he visto en mi vida Lo mejor que he visto en mi vida Eres fantástico Lo puedo frenar, es imposible, vamos Muy buenas, chavales Aquí estamos en un nuevo vídeo, esto os traigo Player, un nuevo Battleground, estamos aquí en solitario Y estamos en Razok Nuestro pueblo, nuestro pueblo querido Vienen dos, por lo menos Dos o tres, no sé yo, eh No sé yo al final cuántos vendrán Vamos a ver, dos, parece Otro, sí, sí, vienen dos, confirmado Y hay que confirmar también Sus bajitas, eh Vamos a ver cómo lo hacemos Tenemos un MP de momento Me gusta Vale Y aquí un M16 Me gusta más Ya se ha cargado uno a otro, tú Ya se ha cargado uno, tú Vamos a mirar la casa Y eso ha sonado cerca, eh Eso ha sonado bastante cerca, la verdad Siempre se me confunde, macho Como ahora han metido el El Hay un tío aquí, flipas Hay un pibe aquí, tú Si os digo la verdad No sé dónde está Vale La esperada La esperada ha valido la pena, eh Vamos a ver Porque ahora me puedo pillar este de aquí abajo Han hecho un pelín de ruido, eh Esta casa no se la ha looteado, yo creo Vamos a entrar aquí Vale, está por aquí, eh No sé dónde, pero lo he escuchado Lo acabo de ver No sé dónde, pero lo he escuchado Me da a mi la sensación que esta casa no ha entrado, la de atrás. A esta puede ser que haya entrado. Si, esta en esta. Esta en este caseto, tú. Vale. Otro que ha caído. Silencia yo, te voy a llevar algo, silencia este tío. Voy a poner eso por ahí, eso por ahí. Eso por ahí también. Vale, pues vamos a recargar esto. Vale. Pues... No sé a dónde ir ahora mismo. No sé a dónde coño ir. He visto gente caer por allí. Pero no tengo ni idea. Bueno, lo que decía antes es que me confundo mucho ahora. Al estar con la WP... Y como han metido lo de ráfaga... Ya me la juego un par de veces, eh. Ya me la juego un par de veces. La puta ráfaga. No me ha dado ninguno, ¿no? No. Vale. Un por cuatro. Vamos a poner esto ahí. Tengo los dos rápidos. Vale. Vamos a ver si encontramos un car, ¿no? Algo de esto por el estilo. Molaría, la verdad. Vamos a mirar a ver si lo vemos por ahí. Vale. Aquí he visto caer a uno. Se han matado a dos ya. Otro se ha matado a otro. Está abierto. Tiene que haber otro. Tiene que haber otro, no sé dónde. Pero tiene que haber otro, tío. Se también está abierto. Vale. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Cómo lidiamos con ello, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy raro esto, ¿no? Se está looteado. No se ha visto un tío ahí. Creo que no. Vale. Vale. Nada por aquí. Eso ha habido... Ha habido uno que se ha looteado todo, ¿eh? Sin coño ha sido, pero se ha looteado todo. Vamos a ir arriba. A ver si vemos a alguien. Porque de momento no veo ni la chela, tú. Ni a la gran chelito, ¿eh? Está looteado por ahí. Tampoco veo a nadie. Hombre, puede que esté en la otra parte de raza. Está andando por ahí. Es el puto arbusto, tú, que siempre me confundo. Esto está looteado. Todo esto está looteado. Vamos a ver ese coche. Le están dando arriba, ¿eh? Vamos a avanzar nosotros por aquí. Que seguro que están despistados. Esta gente con los ruidos en plan diciendo... ¡Hostia! Están disparando arriba, tal. Avanzamos nosotros. Que si no... Tenemos que aprovechar una situación. Si la desaprovechamos... Estamos en la mierda. Uy, de kitsch. Vale, todos los kitsch. Ok, McKay. Hay uno por aquí arriba, ¿eh? No sé dónde pollas están. Pero hay uno por aquí arriba. Ahí estaba, tú Menos mal que he mirado con la por cuatro, ¿eh? Si no la veía Ese era el tío que disparaba tanto Vale Vamos a ver No sé si se estaba curando o algo No sé qué coño estaba haciendo Se están metiendo por ahí ahora mismo, ¿eh? Me he 16 troco ¿Y el otro que ha matado? ¿Qué llevaba? Una 47 Me voy a quedar con él Me voy a quedar con esta, ¿eh? Me voy a quedar con esta de momento Había tiros por allí No sé si era allí justo O dónde, pero he escuchado tiros De todas formas, en cuanto cierre Nos pillamos el coche y nos vamos Voy a mirar por esa parte A ver si veo alguno subiendo o algo No veo a nadie Hombre, el rozo que lo hemos limpiado bastante bien Claro, es que han caído en esas casas de allí Ojo, y eso está abierto, ¿eh? Eso de ahí está abierto Es que ahora ya me raya la cabeza todo Porque está... Hay puertas abiertas de repente Donde no ha ido nadie Entonces es una puta locura Bueno, por piña no nos falta, ¿eh? Por piña no vamos a tener problema Yo creo que esto está bastante limpio Me voy a esperar a que cierre en esta colina Vamos a mirar por aquí Un po' que le Veo un tío Acabo de ver un tío en esa colina ¿Qué hace? Vamos, hombre Vale Vamos a pillar el coche y vamos a ir a por él Del tirón Vamos a ir a por su play Vamos rápido Silenciador Que me va a ser una K Ya Te la vas a quedar, me parece, la K Esa mira por dos Esto ya está puesto Esto ya está Vamos a tirar estas vendas Vamos a pillar los kits Y los analgésicos Tenemos todo, ¿no? Full, vale Nos vamos de aquí Vamos al punto El punto está para allá Yo creía que estaba para el otro lado Este coche está un poquito tocado También os lo digo Pero bueno Puedes resistir Puedes resistir a poquito esto Intentar rodear todas las bombas Intentar rodear todas las bombas Vamos a ver dónde calcaréis Vamos a por él Das no han tirado ahí Vale Ya,已经o Vamos a ir Va a ir Vamos a adaptarse Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir No te hay Vamos a ir Vamos a ir Vamos a parar aquí Vamos a hacer un vistazo Yo creo que va a venir alguien a por el crate, eh Alguien va a venir a por él, seguro Y si no, nosotros Vamos a ir a nosotros Vamos a ir a nosotros rápidamente Ojo Ojo de la moto, eh Voy a ir de aquí también Madre mía, la que salía aquí en un momento, tú La moto se va también Respira La moto sigue para allá Vale La moto bufa mucho, eh Cabrón Es que digo, va a caer En cuanto caiga van a venir 300 El todo Clavadito, todo Vale Vale Aquí tenemos a un pibe que le he visto Vale, a ver si se piensa que era su puta bomba No sé si ha matado El de la izquierda al de la derecha O el de la derecha a la izquierda Esta es la cosa 50-50 Ahí no veo a nadie Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Uh, qué feo esto, ¿no? Puta voy a ti Hostia, qué escopetazo, tú Vale Uff Uff Estaba duro este tío, eh Estaba duro de cojones Madre mía, tú Madre mía, tú Vamos a ver qué llevaba Escopeta Chime 4 Voy a pillar la B4 Voy a pillar la B4 A esta piña Vamos a poner las movidas estas Ok, ok Este punto rojo lo voy a tirar Tengo un cargador en la cabeza Voy a mirar porque aquí ha matado a otro Ha matado arriba Ha matado arriba y yo creo que lo han aludeado Mira por 8 Joder Vale Tirar todas estas balas que tenía Eso por ahí Este no lleva a car tampoco Voy a pillar la por 8 Por si acaso luego encuentro el sniper Bueno Están dando, eh, por aquí Están dando Uff Voy a seguirme de aquí Voy a seguirme de aquí Quedarme, eh Están pegando por ahí Aquí tengo que estar controlando los dos lados Y es Bastante jodido, eh Bueno, por lo menos estoy en casa O sea, estoy en una casa ¿Has visto un tío? No veo a nadie No veo a nadie Papito Papito Voy a poner automático Aquí no veo a nadie Estamos dentro de aquí Estamos putamente dentro, tú Vale, vale Me tienen que venir por aquí Vale Acabo de ver a un pibito Acabo de ver a un pibito Joder Joder Madre que lo parió Vale, tenemos a ese por ahí Vamos a tener que Ojo, car por la derecha, eh Crate por ahí Ahí no le veo Cago en la puta He fallado Es que no tenía una buena cobertura Madre mía Se me ha bugueado Hasta el peso, eh Hasta el peso Se me ha bugueado Aquí no tiene ningún problema Esta gente Aunque tenemos problemas Somos nosotros Ahora mismo Ese pavo Yo creo que no sabe Ni dónde le disparaban, eh Sinceramente Veo otro tío Por ahí corriendo Bueno, es una puta mariposa Hello ¿Ese está dentro? Está más o menos Más o menos, eh Ese tiene que salir Vamos a mirar de todas formas Por aquí Este coche cómo está Un poco feo Vale, veo el crate Oh, no le veo No le veo del todo Yo creo que voy a controlar El pibe este Voy a controlar a este pibe Porque se le va a cerrar Mira, le acabo de ver Joder, cómo estoy fallando Joder, cómo estoy fallando Joder, cómo estoy fallando Joder, puta Pero bueno Vale Dios mío Hay otro por A, eh Con una WM Que flipas No sé dónde está Vale, quedan 10, eh Sabemos que tenemos que salir de aquí Más tarde Más pronto que tarde Yo diría Vamos a esperar aquí De todas formas A ver si que por la borcho Les puedo localizar No veo ninguno, tú Vale, acabo de ver a uno Muerto de un tiro en la cabeza, tú Vale Oh, me ha pillado por la espalda, bro No me lo esperaba ahí Ha venido silencioso Bueno, hemos quedado el octavo No está mal Estaba ahí Es que llevaba mucho tiempo ya ahí, eh Eso es cierto Pero es que he visto a ese Digo, le tengo que matar Pero bueno, ha estado bien Siete kills Octavos Me tenía que hacer una Octava baja Para quedar el octavo Pero Tenía que haber sido ese Pero ese me ha pillado en la cabeza Tú del tirón, eh Bueno, me ha quedado toda la vida, tú Pues nada, espero que os haya gustado Y nos vemos a la próxima Chao